Maracucho vino a ver al doctor Eduardo Soto, lo perseguían, le quitaron todas sus cosas en Venezuela. El propio es él. No tenía paz, no tenía un plan B. El equipo de Eduardo Soto revisó su caso y lo representó. Hoy es una persona diferente. Eduardo Soto representa para los venezolanos la solución de sus casos migratorios. Soy Eduardo Soto y estoy aquí para ustedes, siempre queriendo ser su amigo y su representante legal en este país.